La presencia del doctor Mauricio Carvajal es el coordinador zonal 5 y 8 del Servicio Nacional de Gestión de Riesgo y vamos a tocar el tema con el doctor Carvajal sobre lo que se debe hacer y lo que la ciudadanía debe conocer en torno a varias circunstancias de prevención porque cuando estamos ubicados en la cultura de la prevención cuando uno previene los riesgos como tal disminuyen, los eventos, la siniestralidad disminuye si una sociedad está preparada, si una sociedad conoce sobre el particular si una sociedad articulada por supuesto con los organismos centrales hace lo necesario puede mitigar circunstancias que pueden ser muy graves Bienvenido doctor Carvajal Buenos días, muchísimas gracias por el espacio Realmente para nosotros es una satisfacción podernos dirigir a la comunidad a través de los medios de comunicación y especialmente a través de esta prestigiosa emisora Creo que en la antesala y en lo que se ha trabajado desde la institución el tema de la multiamenaza en el país nos compromete no solamente a los organismos de primera respuesta o a las instituciones que hacemos riesgos sino a la comunidad y esa es una política pública que se está enfrentando en este momento desde la institución a través no solamente de la política de Estado sino también con la cooperación internacional el trabajo estricto y específico en una campaña nacional tendiente a que la comunidad conforme los comités comunitarios de gestión de riesgos y nada más comprobado a nivel internacional que la misma persona en su barrio con su líder barrial, con su líder parroquial que genere una cultura de prevención que genere una cultura, una estrategia de respuesta y que en los primeros momentos de sucedido un desastre puedan autoprotegerse y autoproteger a la comunidad y a la familia es decir, tenemos una sociedad que está empoderada de lo que Ecuador que es un país que tiene muchísimas amenazas Ecuador es un país que tiene inviernos con cierta periodicidad muy intensos que tiene partes muy bajas que tiene zonas que se inundan a pesar de obras que se han realizado que vivimos en un cinturón de fuego del Pacífico y tenemos un área, vivimos en un área de altas posibilidades de movimientos telúricos y que tenemos también la gente imprudente que empieza incendios forestales que luego pueden tener incalculables consecuencias tenemos entonces una sociedad que conoce la problemática y tenemos entonces la capacidad de hacerla reaccionar porque claro, no podemos tener un inspector de la Secretaría de Gestión de Riesgo o de cualquier organismo central o un gobierno autónomo descentralizado cuidando cada dos metros cuadrados de un parque eso es absolutamente imposible pero si tenemos gente que visita el parque y ante cualquier mínima circunstancia puede poner las alertas necesarias y resolver esos problemas como le hacemos ya en la parte de los incendios forestales efectivamente creo que una de las estrategias claves ha sido la conformación de la protección civil voluntarios de protección civil y a través de eso los comités que le hablaba hace un momento generan estas alertas comunitarias los incendios forestales por lo general se presentan a nivel rural en sitios en donde la comunidad es la que está llamada a generar estas alertas y a cuidar de sus propios bosques y en esta época que se viene ya la época seca empiezan los incendios forestales y no solamente trabajamos a nivel de medios de comunicación o a través de spots publicitarios sino también trabajamos a nivel de comunidad con los jefes políticos con la gente líderes de comunidad que van haciendo inspecciones en sus mismos bosques y haciendo tomar conciencia de que se va a dañar la naturaleza hay sectores en donde son áreas protegidas inclusive y que son sumamente consideradas el momento que alguien pueda encender un fuego es considerado un delito penal inclusive en el tema ambiental entonces en este caso si hacemos ese llamado y es parte de la campaña de Ecuador preparado ante desastres entonces no solamente considera el sismo la etapa invernal sino también los incendios forestales como un tema antrópico en algunos casos y otras veces causados por la misma naturaleza el exceso de calor, la sequía los medios internacionales en ciertas partes del mundo como el estado de California los Estados Unidos cada año nos pone imágenes casi infernales con esos incendios que una potencia de primer mundo como los Estados Unidos ni siquiera con todos los aviones externas y helicópteros y todo lo que tienen los Estados Unidos puede combatir claro no es el estado de California que tiene sus particularidades pero el incendio forestal ¿cuánto daño anualmente le causa al Ecuador? realmente si se ha hecho un levantamiento en el tema de los daños que producen los incendios forestales por ejemplo en el anterior año pero aquí si me gustaría recalcar algo la mayoría y en algunos casos agradeciendo que no hayan sectores poblados alrededor donde se han producido los incendios forestales las quemas agrícolas eso es cultural también cultural exacto es un tema de que el agricultor genera una quema para que todos los productos del desecho de esa quema sirvan como abono a su tierra y eso es lo que... tengo entendido que es algo que está demostrado que no es así no es así por supuesto ya medio ambiente más daño le hace quemando que lo que vas a ganar abonando tu tierra con esas cenizas en el caso entonces estamos también trabajando con el MAGAP con todos los ministerios que tienen que ver con los agricultores y se ha hecho capacitaciones para que la gente entienda que la quema agrícola puede irse de las manos y generar este trabajo entonces hablamos casi en un momento determinado de mil hectáreas que se fueron afectadas en todo el país y en algunos casos incendios que son provocados y eso es lo que hemos querido trabajar en la temática de la cultura esta de prevención en los incendios forestales tenemos también en los equipos de primera respuesta preparados las instituciones han comprado elementos específicos o equipos específicos como el Bambi Bucket que se llama que se conecta al helicóptero y usted puede tomar agua de un sitio específico y con eso también genera un tema de trabajar en la extinción de los incendios forestales más sin embargo creo que hay que recalcar y esto sería importante el trabajo de los cuerpos de bomberos que están especializados y que la mayoría de incendios en un 70% son tratados desde tierra más no con helicóptero entonces creo que la importancia desde el servicio de riesgos que hemos fortalecido a los cuerpos de bomberos que se ha trabajado en ese sentido los bomberos también son los que tienen mucho que ver pero ellos también trabajan en prevención hay que trabajar en prevención porque siempre será más fácil prevenir que lamentar y luego los problemas gracias a Dios pues no nos ha tocado volvamos a tocar el tema de California esos incendios forestales rodean por lo general centros poblados muy importantes suelen ser hasta casas de súper famosos y ricos actores de cine pero acá nuestra territorial territorialidad nuestros páramos andinos nuestros pajonales nuestros bosques como tal sufren y no deben sufrir ante la circunstancia que usted menciona porque por ahí no hay no falta un desaprensivo aquel que por inocencia entre comillas no sabiendo lo que hace pues provoca un incendio forestal los hay de los otros que esperemos que sea mínimo que con voluntad pues encienden para provocar un daño y eso debe ser penado lo uno y lo otro pero lo uno seguramente con la suficiente instrucción o el suficiente conocimiento y socialización de las tareas o de lo que debe hacer o de más bien lo que no se debe hacer se puede solventar y para eso está la campaña así por supuesto de hecho las condiciones climáticas vienen dadas el incendio que hubo en Atacaso por ejemplo en Quito fue en algún momento grave por las condiciones mismo del ecosistema que se afectó más sin embargo en algún momento los medios por ejemplo nos invitan y podemos llegar a la comunidad pero nosotros tenemos brigadas y equipos del servicio que acuden a las comunidades a dar esa capacitación pero en conjunto con el cuerpo de bomberos que son los especialistas entonces yo considero que si bien estamos frente a la época de incendios forestales no debemos olvidar la etapa invernal por ejemplo y que en algún momento la gente olvida mientras sucede la emergencia estamos con un tema de poder reaccionar pero luego nos olvidamos y se nos viene la siguiente emergencia en el payaso forestal y luego volvemos otra vez o los sismos que están permanentes en algún momento no pueden ser predecidos tenemos que informarnos por los canales específicos entonces el mensaje es que al ser un país multi amenaza debemos de estar constantemente entrenándonos y para eso está el servicio y las instituciones que forman parte del sistema descentralizado y en ese sentido en este caso los medios de comunicación juegan un papel importante en la cultura de prevención y en un momento determinado la gente empieza a entender a tener un chip en la cabeza de trabajo en prevención desde la casa con un plan familiar en momentos de un sismo a veces nadie sabe para dónde correr y dónde están sus hijos qué ha pasado y entonces es todo un sistema de trabajo en estrategia de respuesta que va desde la casa hasta la empresa la institución en donde yo me desempeño y es que eso también es algo cultural es muy típico de nosotros cuando pasa algo y está muy cerca a lo que pasó como que nos da miedo y no, sí, sí, sí sí, sí, sí vamos a hacerlo cuando ocurrió la tragedia de Manaví y Esmeraldas la mayoría de las personas ya tenía su mochila en la casa ya había conversado con la familia y sabía que iba a irse al parque tal o al parque cual y tenía algún algún mecanismo de reacción luego se fue diluyendo la mochila se fue desarmando los productos el agua se la tomaron la lintera se quedó sin pila y ya se olvidaron de las recomendaciones tenemos que tener insertos todos el chip de que Ecuador como es un país multi amenaza efectivamente tenemos la posibilidad de sismos tenemos la posibilidad de inundaciones tenemos aquella amenaza de los incendios forestales y siempre estar prevenidos y conocer como reaccionar nos va a favorecer definitivamente una pregunta su parte su compañía bueno el sector público al que usted se pertenece el Servicio Nacional de Gestión de Riesgo y Emergencia en este proceso de optimización en el gobierno de Lenín Moreno que ha empezado por las causas que todos conocemos no ha mermado su capacidad operativa pregunto yo o como lo han manejado o la Secretaría de Gestión de Riesgo no ha sufrido ese embate la misma estrategia que nos hace y que es la razón de ser del servicio de manejar emergencias realmente no ha mermado la capacidad a pesar de la austeridad nosotros tenemos estrategias de trabajo con el mismo personal inclusive en algunos casos la optimización de recursos ha sido básica respecto a estrategias de planificación y una de esas y que creo que fue la que la que marcó muy bien la trayectoria y el trabajo de la política desde la señora ministra es la temática de un plan nacional de respuesta ante desastres cuando usted planifica a veces con pocos recursos usted puede tener accionar y hay que tener en cuenta que la mayoría de situaciones que podemos hacer en emergencias como la prevención por ejemplo o la respuesta se puede hacer con recursos económicos en algunos momentos escasos lo que no se puede hacer con recursos escasos por ejemplo son obras de mitigación el trabajo prospectivo la gestión prospectiva del riesgo por ejemplo y que es responsabilidad de los gobiernos autónomos descentralizados en eso hemos estado también trabajando es decir articulamos fortalecemos trabajamos con ellos en conjunto y nosotros hacemos el trabajo que respecta a un tema de supervisión control y justamente eso fue lo que sucedió en la transformación de secretaría a servicio con el decreto presidencial 534 en donde si bien nos dan inclusive algunas accionares o existe el comité de gestión de riesgos y emergencias nacional nos permite ejercer mucho más control pero no ha significado que nos ha mermado sino más bien inclusive aumentó el trabajo pero hemos logrado salir adelante y eso es la política de la máxima autoridad o sea no es un cambio de nomenclatura simplemente caprichoso sino que tiene una génesis es importante entonces al escuchar al doctor Carvajal conocer como ciudadanos nuestro papel y desempeñar el rol que nos corresponde podemos ser generadores de los cambios siempre y cuando nosotros nos propongamos a tener el ejercicio de esos cambios volver a repensarse a un Ecuador con multiamenazas y con la posibilidad de ir generando cada uno de nosotros como parte importante de la familia y luego de la sociedad tener la precaución y tener la prevención como norma no sé si tenga algo doctor Carvajal que puntualizar antes de despedir esta interesante entrevista muchísimas gracias por la oportunidad y quisiera dejar un mensaje a la comunidad la autoprotección el saber que mi familia está preparada el tener un plan familiar de emergencias el tener una mochila de emergencias yo creo que es una exigencia ética es una exigencia moral y es una exigencia de familia creo que si cada uno de los ciudadanos tendríamos esto preparados vamos a tener en un momento tal vez no un tema totalmente al 100% pero vamos a poder autoprotegernos y sobre todo generar esta cultura de prevención que queremos que en el país vaya cimentándose cada vez más así que muchísimas gracias en la medida en que usted haga lo que debe hacer los riesgos se disminuyen así funcionan los seguros en la medida en que usted compre las normativas de seguridad la posibilidad de tener un siniestro o de un evento se reduce a la mínima expresión siempre habrá por supuesto siempre habrá pero si hacemos las cosas como se deben las cosas serán o tendrán un menor impacto gracias doctor Carvajal esta gracias 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 gracias